Las siete profecías mayas, hace unos días Leopoldo Zambrano, uno de los primeros lectores de este blog y que ha colaborado aportando información para varios artículos, gracias amigo, me envió un enlace a un artículo sobre las siete profecías mayas en el que se pone de manifiesto la falsedad de su contenido y el afán de notoriedad de su autor Fernando Malcún. Fernando Malcún es un arquitecto colombiano que pronto se dio cuenta de que se había equivocado de profesión, ya que ha ejercido poco de arquitecto, y en cambio ha producido mucho material audiovisual para el Instituto de Cultura y Turismo de Bogotá y algunas estaciones de televisión, y también algunos anuncios para agencias de publicidad. Entre 1993 y 1999 tuvo una crisis existencial, quizá originada por la crisis de los 40, que cambió la orientación de su vida y optó por decantarse por lo exotérico. Fue en esa fecha, 1999, cuando produjo el documental Los Dueños del Tiempo. Las siete profecías mayas que le lanzaron a la fama. Como se menciona en el artículo que me envió Leopoldo y en otra infinidad de artículos que se pueden encontrar en Internet, no hay ninguna evidencia de la veracidad de las afirmaciones de Malcún. No existe un análisis riguroso realizado a partir de restos arqueológicos de los mayas, ni ha sido contrastado o aceptado por otros arqueólogos. Simplemente, estos documentales son una creación, para darse fama y notoriedad. Los documentales están llenos de innumerables imprecisiones e incorrecciones que denotan un total desconocimiento no sólo de astronomía sino de la historia de los propios mayas. Como ya mencioné en un artículo anterior sobre los mayas, estos concebían al cosmos compuesto por trece cielos, uno sobre otro, siendo la Tierra la capa más baja, eran por tanto geocentristas. Sobre cada cielo presidían trece dioses, llamados los Oxlaunticú. Bajo la Tierra había otros nueve cielos, también en capas, sobre los que presidían los Volonticú. El último de estos cielos era el Mitnal, el infierno maya, reino de Apush, señor de la muerte. Creían que el mundo actual era sostenido por cuatro hermanos guardianes llamados Bacaves, localizados en los cuatro puntos cardinales. En el centro del mundo maya se encontraba el Yaxche, o Ceiba Sagrada, cuyas ramas se elevaban a los cielos y cuyas raíces penetraban en el inframundo. Este nivel de conocimientos en astronomía no concuerda con las teorías de Malcom. Como este tema está muy relacionado con la bomba mediática del 2012 que se nos viene encima, seguramente revisaremos cada una de estas profecías en detalle más adelante. La primera profecia maya. Los mayas nos dejaron un mensaje grabado en piedra que se compone por un elemento de alerta y otro de esperanza, sus siete profecías, elaboradas a partir de estudios científicos y astronómicos del universo. En el mensaje de alerta nos avisan de lo que va a pasar en la Tierra, y en el de esperanza nos dicen de los cambios que debemos de realizar en nosotros mismos para que la humanidad entre en una nueva era de valores positivos. La primera profecía habla del final del miedo y nos dice, el mundo de odio y materialismo terminará el 22 de diciembre del año 2012 y con él terminará el miedo. En ese día la humanidad tendrá que escoger entre desaparecer como especie pensante que amenaza con destruir el planeta, o evolucionar e integrarse de forma armónica con todo el universo, tomando conciencia de todo ser vivo y comprendiendo que somos parte de ese todo. La primera profecía afirma que a partir de 1999 nos quedan 13 años para realizar los cambios de conciencia y actitud necesarios para desviarnos del camino de destrucción por el que avanzamos. Los mayas sabían que nuestro Sol, Kini Kau, es un ser vivo que cada cierto tiempo se sincroniza con el enorme organismo en el que existe, el Universo. En ese momento brilla más intensamente, produciendo en su superficie lo que se conoce como erupciones solares y cambios magnéticos. Según los mayas esto sucede cada 5125 años, y la Tierra se ve tan afectada por los cambios en el Sol que su eje de rotación se desplaza. Basados en sus observaciones astronómicas, los mayas predijeron que a partir de la fecha de su civilización, el año 3113 a 5125 después, es decir, el 21 de diciembre del año 2012, el Sol cambiaría su polaridad, empezaría el quinto ciclo del Sol, y eso provocaría grandes cambios en la vida en la Tierra. Para entonces, la humanidad debería estar preparada para transformar la civilización actual basada en el miedo en una basada en la armonía. La primera profecía nos habla del tiempo del no-tiempo, los últimos 20 años del ciclo solar en el que vivimos ahora. Profetizaron que hasta el 2012 aparecerían en el Sol manchas de viento solar cada vez más intensas. Asimismo anunciaron que 7 años después del comienzo de este periodo de 20 años, comenzaría una época de oscuridad que nos enfrentaría a todos con nuestra propia conciencia, ya que cada uno será responsable de modificar su conducta para poder sobrevivir en armonía con el universo. La segunda profecía maya La segunda profecía maya nos habla del fin del mundo. Los mayas nos avisaron de que la humanidad cambiaría a partir del eclipse solar del agosto 1999, un evento cósmico sin precedentes, los hombres perderían fácilmente el control de sus emociones. Desde aquella fecha, hemos entrado en lo que según los mayas es un periodo de cambios que precede el comienzo de la nueva era, que muchos han interpretado erróneamente con el fin del mundo. Sin embargo, se trata de una época diferente, gobernada por nuevas energías y, en general, mejor y más positiva que la que estamos viviendo ahora. Al final del ciclo de cambios, es decir, la época actual, cada hombre será juzgado según sus cualidades y comportamiento hacia los demás y hacia el planeta Tierra. Si todos llegamos a vivir en armonía, la nueva era será marcada por la paz y el equilibrio, sin embargo, aquellos que culpen a los demás por su conducta y no sean capaces de vivir en armonía con el planeta generarán sufrimiento, guerras y muerte. Según los maya, cada hombre será su propio juez, responsable de su desarrollo y sus acciones. Durante esta época de cambios, cada uno de nosotros tiene que elegir entre el bien y el mal, entre el cielo y el infierno. Todas las opciones están disponibles, sin censura o limitaciones. Por eso, parece que estemos viviendo en unos años sin valores morales o disciplina, porque tenemos que elegir de forma totalmente independiente e individual. Si la mayoría de nosotros elige hacia el bien, entonces estaremos en armonía con el planeta y nuestra civilización irá a mejor. Por otro lado, si la mayoría elige por el mal, continuaremos en un vórtice de guerra, muerte y destrucción. La tercera profecía maya La tercera profecía maya nos habla de una ola de calor que provocará un aumento de la temperatura del planeta, generando cambios climáticos, geológicos y sociales sin precedentes. Uno de los factores determinantes que causará el aumento de la temperatura será la falta de sincronía de los hombres con la naturaleza. Otro factor será el aumento de actividad del Sol, que generará a su vez mayores vibraciones, radiaciones y provocará el aumento de la temperatura de la Tierra. Esta tercera advertencia que nos dan los maya debería impulsarnos a cambiar de actitud antes la magnitud de la ola de destrucción que nuestro actual comportamiento puede provocar. Es necesario que la especie humana tome conciencia de su influencia en el planeta para no seguir equivocándose, provocando su destrucción. Los mayas predijeron que el aumento de la temperatura del planeta produciría fuertes vientos, huracanes y tornados. Al mismo tiempo, otras zonas de la Tierra sufrirían de terribles sequías e incendios. Como consecuencia de estos desastres naturales disminuiría la vegetación y la capacidad de alimentación de las especies, incluida la nuestra. Seguirá una época de hambre, sed y descontento social. Dependerá del comportamiento del hombre hacer que dicha fase termine y evitar que degeneren guerras. Hay que ser conscientes de que el hombre siempre decide su propio destino, especialmente en esta época de cambios en la que vivimos. Las profecías son sólo unas advertencias para que tomemos conciencia de la necesidad de cambiar de rumbo para evitar que se hagan realidad. La cuarta profecía maya La cuarta profecía maya nos cuenta que a causa de la ola de calor anunciada por la tres profecía, los polos de la Tierra se derretirán y sumergirán al planeta entero. Según los mayas, así es como la Tierra se limpiará, eliminará todo lo que los hombres han construido y volverá a ser un planeta verde, lleno de naturaleza. Sin embargo, los seres humanos, sobre todo los que residen en zonas costeras, tendrán que enfrentarse a serios problemas. Esta inundación sin precedentes, al igual que las demás catástrofes naturales anunciadas en las profecías mayas, es una causa directa de la conducta antiecológica del hombre y del aumento de actividad del sol. Si el sol aumenta sus niveles de actividad por encima de lo normal habrá una mayor producción de viento solar, más erupciones de la corona solar, un aumento de irradiaciones y un incremento de la temperatura del planeta. Además, todos estos cambios propios de la época del tiempo no tiempo, desde 1992 hasta 2012, según los cálculos maya, nos afectarán aún más, debido a que hemos perdido parte de nuestra protección planetaria, el escudo electromagnético de la Tierra. También esto ha sido provocado por el hombre. La producción de ozono que impedía la entrada a los rayos ultravioletas ha disminuido y desde hace años, han aparecido unos enormes agujeros sobre los polos que permiten a los rayos del sol llegar hasta la superficie del planeta. Por esta razón la situación es más crítica en los polos, que ya empezaron a derretirse hace unos años junto con los glaciales de todo el mundo. Es suficiente pensar que la temperatura ha aumentado de casi 3 grados centígrados en las zonas polares de la Tierra, y que sigue creciendo, para darse cuenta de la gravedad del problema. No obstante las malas noticias que las profecías mayas llevan consigo, no hay que olvidar que todas buscan un cambio en la mente y en el comportamiento del hombre. El universo está generando todos esos procesos para que la humanidad tome conciencia de sus errores y aprenda a vivir en armonía con el planeta. La quinta profecía maya, la quinta profecía maya nos habla del parro de todos los sistemas humanos, fallará la economía, la política, la estructura social, el sistema sanitario, tendremos que modificar radicalmente nuestra forma de pensar y de ver el mundo para poder sobrevivir. Según la quinta profecía, si nos sintonizamos nuestro comportamiento con los ritmos de la naturaleza, antes de que llegue el año 2012 veremos fallar todos los sistemas sobre los que está basada nuestra civilización, informática, economía, religión, será una crisis global de la que podremos salir sólo si seremos capaces de reorganizar nuestra sociedad de forma más armónica y más en sintonía con el planeta donde vivimos. Según los maya, esto ocurrirá porque el hombre ahora mismo se cree la única forma de vida inteligente en el planeta y actúa como un depredador, como si su sobrevivencia y bienestar fueran más importantes que cualquier otra vida terrestre. Con la llegada de esta crisis, el hombre tendrá que enfrentarse consigo mismo y ver hasta dónde puede llegar sólo con sus fuerzas y capacidades. Así nuestra civilización será finalmente capaz de ver y evolucionar junto con el universo. Después de esa crisis masiva empezará una nueva era de paz y armonía y todo lo que no produzca estos resultados deberá desaparecer o transformarse. Será una época de luz en la que no existirán sociedades militares o basadas en la fuerza. La sexta profecía maya. La sexta profecía maya nos habla de una cometa que aparecerá cerca de la Tierra y cuya trayectoria pondrá en peligro la existencia de la raza humana. En la tradición maya, las cometas representan un cambio, una fuerza que pone en movimiento las energías y destruye el equilibrio preexistentes permitiendo así la evolución de las especies. Sin embargo, los mayas no fueron el único pueblo en anunciar la llegada de una cometa que cambiaría el mundo. Lo mismo ocurre por ejemplo en la Biblia, donde la cometa anuncia el nacimiento de Jesús y el principio de la religión cristiana. Además, hoy sabemos que fue probablemente la llegada de una cometa lo que provocó la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años, o que desencadenó la erupción del volcán Vesuvio que destruyó la ciudad de Pompeya hace casi dos mil años. La más reciente fue el cometa Alley, que pasó relativamente cerca de la Tierra sembrando el pánico entre los hombres. Los mayas eran grandes astrónomos y también psicólogos, y sabían que la llegada de un cometa capaz de destruir a la humanidad entera representaría una grande amenaza y posiblemente haría que las personas, ante el miedo, se volvieran a sentir unidas, parte de la misma especie. Así que algunos plantean la posibilidad de que esta advertencia de los maya no sea nada más que una excusa, una pequeña trampa para ayudarnos a reencontrar la armonía como especie. Es cierto que las personas tienden a cooperar y colaborar cuando se sienten en peligro o amenazadas, y los mayas creían que esta amenaza sería lo que impulsaría a los hombres hacia la creación de una nueva sociedad, basada en valores de paz, tolerancia y respeto. La séptima profecía maya, esta última profecía maya nos habla del momento que en el que el sistema solar saldría de su ciclo de noche para entrar en su ciclo de amanecer. El libro sagrado maya del Chilambalam, dice, en el Treceau, al final del último Katum, el Itza será arrollado y rodará tanca, habrá un tiempo en el que estarán sumidos en la oscuridad y luego vendrán trayendo la señal futura a los hombres del sol, despertará la tierra por el norte y por el poniente, el Itza despertará de nuevo. Se trata de la profecía más conocida, y también de la más temida. Sin embargo la última profecía es en realidad un mensaje de esperanza, los mayas nos dijeron que a partir de un esfuerzo voluntario por lograr la armonía y la paz interior, podremos desarrollar nuevos sentidos e integrarnos en el funcionamiento de la galaxia. Todo esto podría ocurrir si es sólo si los hombres fuéramos capaces de modificar nuestros comportamientos y nuestra actitud ante las demás especies y la naturaleza. Solamente así podríamos lograr reducir, hasta eliminarlos por completos, todos los efectos nocivos que nuestra presencia ha producido en el planeta y en el universo. Si consiguiéramos este objetivo, entonces podríamos en cierto sentido, renacer, como especie, entrar en una nueva era de luz. Al contrario, si no consiguiéramos lograr este objetivo, las consecuencias serían catastróficas tanto para nosotros como para el planeta en el que vivimos. Algunos creen que llegaríamos a provocar la destrucción del planeta entero, otros pronostican que desaparecería solamente la especie humana y las demás especies vivirían en armonía en la Tierra. No nos queda que esperar la fecha que nos indicaron los maya para descubrirlo, el 12 de diciembre de 2012.